Estamos con Carlos Verdenelli, Secretario de Control y Prevención de la Seguridad Ciudadana. Se hizo entrega de elementos de trabajo al personal de su área. Así es, buenos días a todos los televidentes. Realmente estamos muy contentos porque en esto va implícito la palabra del Intendente que había prometido ya hace unos meses poder concretar este anhelo de todos los trabajadores. En este caso le corresponde a bromatología, a zoonosis, personal administrativo también. Y entonces es como que de alguna manera a uno le da tranquilidad poder cumplir con la palabra empeñada. Y el municipio es lo que quiere demostrar y el Intendente quiere demostrar esto fundamentalmente. Que una vez que vimos la necesidad, que a veces se arrastraba una falta de entrega de, podemos decir, de dos años a esta parte, pudimos despacito ir cumpliendo con esto. Y bueno, ahora le toca a este personal como después le va a tocar a gente de transporte, ya tránsito le hemos entregado. Así que yo agradecido también al señor Intendente porque de alguna manera es una satisfacción poder trabajar en un equipo que sabemos que podemos ser respaldados con el cumplimiento de la palabra que es lo más importante que tenemos, yo pienso, los seres humanos. Secretario, ¿qué se le dio a esta oportunidad? ¿Qué elementos se le dieron al personal? Bueno, le hemos dado camisa, pantalón, chaqueta en el caso de las damas y calzado de seguridad. También una gorrita que los identifica, cada uno tiene la identificación del municipio. Así que bueno, de alguna manera estamos contentos de que esto se haya logrado. Ahora, bueno, es cuestión de que cada uno los cuide también, sabemos de que es un gran esfuerzo económico que está haciendo el municipio porque es como que queremos avanzar en todo, diríamos un poquito así como en bloque. ¿Por qué? Porque de repente necesitamos, como estamos por comprar, un camión atmosférico, que también es un dato muy importante porque sabemos que hay gente que tiene sus pozos ciegos, que hay que evacuar, que hay que poder solucionarles los temas. Y también estamos en vista de poder comprar otros vehículos, lo cual todo es importante, pero también teníamos que comprar lo que corresponde a la gente, porque es una necesidad también imperiosa. Entonces, esto de avanzar así como en bloque, como yo digo, de alguna manera es mostrar también un cierto equilibrio, equilibrio económico en este caso, pero que hace también al equilibrio de lo que le corresponde a cada uno. En el caso de bromatología no se olviden que nuestra gente tiene que hacer controles, que a veces, bueno, pueden ser un poquito chocantes o a alguien no le pueda caer bien, pero que es la garantía de que la comida, sea de distinto tipo, sea procesada o no procesada, de alguna manera sea sana para la salud de los habitantes de Palpalá. Entonces, al poder identificar a nuestra gente, también alguien se puede acercar y denunciar algo si lo necesita. Así que, como también los dueños de los negocios, que descartamos que cumplen con todas las normas, pero también ellos van a poder saber de que lo estamos controlando de una forma oficial.